El inicio de semana a mi gente de diálogo abierto como siempre acompañándolos a todos ustedes desde la una de la tarde hasta las dos con los mejores invitados a nivel regional, nacional e internacional. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Twitter, nos encuentra como Noticias BQTO, por allí pueden también interactuar con todos nosotros. Hoy iniciamos la semana con un invitado especial, estaremos tocando el tema de la salud en nuestro estado lar, hablando de diversos temas con el director del Hospital Central Antonio María Pineda, el doctor Marcial Daza. Le damos la bienvenida doctor a su espacio diálogo abierto. También recordándoles que hoy tendremos como durante todas estas semanas una programación bastante movida, una programación deportiva que usted no puede despegarse de las pantallas de Somos Televisión porque tendremos los tres juegos de las divisiones de las grandes ligas. Desde las cuatro de la tarde estaremos transmitiendo lo que son los compromisos de las grandes ligas. Bienvenido doctor a su espacio diálogo abierto para conversar un poco sobre lo que es el tema de la salud, en específico el Hospital Central Antonio María Pineda, que recientemente, decimos reciente, dos meses, asumió desde la dirección. Bueno, gracias por la invitación. La salud, el hospital Antonio María Pineda es el hospital más grande en la región centro occidental. Nosotros seguimos, por supuesto, trabajando como lo estamos haciendo y, por supuesto, nos ha afectado la crisis que hay en el sector salud a nivel nacional. ¿El balance que usted le puede dar de estos dos meses de trabajo que tiene allí como director? Bueno, estamos haciendo muchas cosas. Una de las cosas es que tratamos el punto de la seguridad, el ingreso a la institución. Ya la hemos estado controlando, ahora todos los vehículos tienen que estar identificados para que puedan ingresar al Hospital Antonio María Pineda. Hay un área que se ha dejado solamente para el estacionamiento de familiares del hospital. Es decir, nadie que no vaya a ingresar al hospital como paciente o como familiar, por supuesto, no puede ingresar a las instalaciones de la institución. Hemos tenido un problema también con los famosos bayaqueros fuera del hospital central. Se han detenido 27 personas ajenas al hospital central. Lamentablemente también hay un detenido... Claro, que es el asistente de farmacia, ¿no, doctor? ¿Cuál fue la postura? Bueno, los grupos de inteligencia hicieron algunas investigaciones y hicieron algunos allanamientos y detuvieron a un personal dentro de la institución. Y bueno, está el proceso ese judicial y de investigación con esta persona que fue detenido. ¿Cuál fue la posición que tomó el hospital? La posición de nosotros en el hospital central es, primero, en el hospital la mayor cantidad de personas son personas honestas. Pero el que esté involucrado en algún hecho delictivo o que se preste para sacar insumos de la institución o para vender insumos, así no sea de la institución fuera del hospital, la postura de nosotros siempre va a ser radical en ese sentido. Y tomaremos las medidas que haya que tomar, por supuesto, como se hizo en este caso. Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que sucedan estas cosas y que pasen como si nada estuviese pasando. Pero en eso estamos, pues, mejorando la seguridad interna de la institución, la seguridad externa de la institución y el control de lo que es insumos, ciertas cosas que tenemos dentro del hospital. Acá en nuestro portal noticiasbarquisimeto.com vamos a leer un poco lo que fue esa nota del asistente de farmacia que detuvo la subdelegación del 6CPC. Específicamente dice que lo logró hacer en un allanamiento a una casa en el domicilio ubicado en la carrera 19 entre calles 14 y 16. Allí fueron encontradas 200 tabletas de ibuprofeno, 2 frascos de amoxicilina, 500 ampollas de atropina, desulfato, 12 tabletas de cactopril, 4 cajas de nipodipina, 200 tabletas de mecformina, 8 cajas de norlevo, 150 tabletas también y 3 frascos de tregretrol. Así lo anunciábamos nosotros en el portal www.noticiasbarquisimeto.com donde titulaba nuestro compañero José Alfred Serrano, detenido asistente de farmacia del hospital central de Barquisimeto. Al momento que usted llegó como director o que asumió el cargo como director, ¿cuáles eran los puntos más importantes a atacar inmediatamente? El punto más importante del hospital es la materia de insumos, insumos médicos. Para nosotros es un problema, por supuesto, porque muchas veces el hospital no cuenta con los insumos, aun cuando recibimos, pues recibimos insumos de Fundasalud, de la gobernación a través de Fundasalud, de Cefar, del ministerio a través de Cefar y de la administración del hospital, pero no son suficientes para poder lograr atender a todas las personas sin que se les solicite nada. Entonces el hospital, a pesar de que tenemos la voluntad, que es el hospital con mayor especialista, mayor cantidad de residentes, mayor cantidad de personal, 3.600 personas activas tienen el hospital central, el problema es ese grave, pues es la materia de insumos médicos. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de otros hospitales, nosotros no referimos a nadie, ni contrarreferimos a nadie, sino que nosotros recibimos al paciente, le solucionamos su problema, pero ellos tienen que muchas veces comprar los insumos con los que nosotros no tenemos. No le decimos que no lo vamos a operar por falta de insumos, eso no lo hacemos, pues por supuesto. Nosotros recibimos de otros centros y de otros estados, pues me refiero. Y por eso es que a pesar de la crisis, nosotros seguimos manteniendo la misma cantidad de cirugía y la misma cantidad de consulta. El diputado Luis Jonás Reyes, hablando ahora de que solicitan los insumos, él realizó una visita al hospital Antonio María Pineda, donde él indicaba y hablaba con las personas que cómo es posible que le soliciten insumos y él denunciaba que allí se perdían los insumos. Sí. Mira, nosotros cuando las personas nos visitan, nosotros agradecemos esas visitas porque nosotros siempre pensamos que ellos nos van a ayudar a conseguir lo que no tenemos. Cuando alguien te visita y si es un funcionario o es un político, alguien que pueda tener la posibilidad de ayudarnos, nosotros agradecemos esas visitas. Por supuesto que no es así. Nosotros lo poquito que tenemos lo priorizamos para las emergencias. Si a alguien se le solicita algún medicamento es porque sencillamente no lo tenemos. ¿De que recibimos medicamentos? Claro que recibimos. Recibimos del Cefar, toda la semana recibimos del Cefar, toda la semana recibimos de Fundasalud. Pero es que la cantidad de personas, que son 700 hospitalizados diarios, operamos 10.000 personas anuales, atendemos 10.000 nacidos vivos anuales, 10.000 niños, 10.000 partos entre cesáreas y partos anuales. Es decir, comparado con otros hospitales, somos los que más estamos trabajando. Ahora de que tenemos insumos y se los solicitamos a los pacientes, yo no niego que a lo mejor en algún momento se les solicitó a un paciente algún tipo de insumo que existe en el hospital. ¿Por qué? Porque para ese momento se priorizó para una emergencia y tal vez se le solicitó al que no es una emergencia, era una electiva. Eso pudiera pasar. Pero por supuesto que para nada eso es cierto. Doctor, hablaba del tema materno, es un tema delicado que también allí se vivió en lo que es el Hospital Central Antonio María Pineda. Al regreso vamos a estar conversando un poco al respecto con el doctor Marcial Daza, director del Hospital Central Antonio María Pineda de nuestro Barquisimeto.